Se activaron las unidades de emergencia en la Alcaldía Benito Juárez, concretamente en la calle de Tehuantepec 138, muy cerca de la calle de Medellín, en la Colonia Roma. Debido a un incendio en una casa habitación, afortunadamente no se reportan personas lesionadas. La movilización de unidades de emergencia ocasionó que se realizaran cortes a la circulación a través de la calle de Guantepec. Lo mismo para la calle de Medellín. Ya para estos momentos hay remoción de escombros y afortunadamente reiteramos, no hay personas lesionadas, únicamente daños materiales. Para Capital Media, informó Juan Manuel Parilla.